¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Call of Outlaws, un videojuego de 98MB, el cual no requiere internet. Este videojuego, amigos, si lo quieren, aquí abajo en la descripción lo encuentran. Vamos a entrar a ajustes, a ver si tenemos más calidad gráfica o algo así. Yo creo que eso está bien, calidad alto, ultra, al parecer sí tenemos más calidad gráfica, idioma, ya está en español, fuego automático y ya las demás opciones ni siquiera puedo ir más para abajo, pero bueno, ya le pusimos calidad ultra, se supone. Vamos a darle, a ver qué hay en tienda, ah bueno, esto es por dinero real, creo que son monedas del juego y creo que me podré editar el nombre tal vez, tal vez, tal vez sí, tal vez no. Bueno, por lo que veo no, se queda como player, así que bueno, vamos a darle comenzar. Historia, formación y duelo, vamos a pucharle en historia, sombra del pasado, historia, vámonos. Espada, revólver, de momento solo podemos comprar, ah sí podemos comprar el revólver. Ah no, no es cierto, nos cuesta 5000, solo tenemos 2500, ok, nos vamos con la espada. ¿Qué otra opción tenemos? Granadas, hay unas minas o no sé qué, bueno, vámonos con el cuchillazo. Y sin balas, que al final de cuentas ni siquiera tenemos nada. Tiempo lento del 20%, apuntando a una mejor, quién sabe si son las misiones o qué. Bueno, vamos a darle comenzar. Ah, ya, son como potenciadores, ya entendí, ya entendí, son potenciadores, vamos a darle continuar. Acá estamos. En primer lugar, usted tiene que mirar a su alrededor, se puede caminar del lado izquierdo para cambiar entre las armas, para disparar, ok, me sirve para lanzar las granadas, para ralentizar el tiempo, para recibir inserción automática, correr. A ver, usted ganará puntos cuando matas a cada enemigo, puede seguir aquí, puede ralentizar el tiempo durante un cierto tiempo. Estás listo para los problemas y más, vale, qué tema, a perro no ser aquí, están las frases de Pokémon. Ah, pues se ve bastante bien, me puedo subir al caballiti. ¡Hala, perro! Si me puedo subir al caballiri, íralo. Nada más que el caballiri no quiere correr por el rolaje de la caja. ¡Hala, hala! Bájate del caballo. Bájate del caballo. ¿Cómo me bajo del caballo, carajo? Bájate del caballo. ¡Nos están petando! ¡No, Bónica, por favor, bájate del caballo! ¿Cómo carajos hago para bajarme del caballo? Correr. ¿Cómo me bajo del caballo? Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ahí voy a dejar a mi caballo. Voy a dejar a Filiberto por ahí. A ver, vamos a ver cómo cambio de... Ahí traigo el revólver. ¿Quién pijas me está tirando? Que no lo veo. De lejos me están tirando. Ah, de allá, de allá, de allá. Ok. ¿Tengo disparo automático? Creo que no. ¡Dispara, menso! ¡Tráscale, tráscale! Tengo aquí una... Como que... Ah, sí, es la puntería, es la puntería. ¡Tráscale! ¡Dispara, menso! ¡Tráscale, tráscale, tráscale! Munición está recargando. A ver, vamos a avanzar. Y ralentizamos el tiempo. Ralentiza el tiempo. ¡Chu! Ahí estamos en tiempo lento. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡A la bestia! ¡No le hago nada! Ahí está, ahí está, ahí está. Listo, ahorita al que sigue le damos unos cuchillazos a lo mejor. Vamos a por ellos, vamos a por... No, mijo, me están... Eso que está saltando es porque traigo un buen ice de fresa, amigos. No crean que acá haya ya... No, 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 es un buen ice de fresa. Ahí mero, ahí mero. Recárgale, recárgale, perro, recárgale. Ahí voy a dejar tirado el... Más cuatro balas. Ahí voy a dejar tirado el... El caballín. No lo necesito, no lo necesito. ¡Tatatatatata! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ándale, ándale! ¡Otro, otro, otro perro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Dale, perro! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No, hombre, no manches! ¡Sácate a la bar toronjas! ¡Tito Torbellino, eres tú! ¡Tito Torbellino, eres tú! ¡Vamos, vamos! ¡Ya me quedé sin balas! ¡Una mina, una mina! ¡Pum! ¡Que explote, que explote! Ahí está, ahí está, ahí está. Explotó, explotó. ¡Oringo, oringo, más oringo! Ahora, ¿cómo le hacemos? Tal vez si corremos. ¿Dónde está el enemigo? Que no lo miro. Allá se fue corriendo el vato. Aquí hay más oro. Más oro, más oro. Estás a punto de morir. ¡No me digas! ¿Cómo le haré para que se me rellene la vida? Por lo que veo, no puedo. Voy por mi caballo. No tengo otra opción. Más que ir por mi caballo. Corre por tu caballo, menso. Corre, ya no puedo ni correr. ¿Qué carajos? ¡Oh, aquí hay balas! ¿Esas son balas o qué son? ¿Es una piedra o no sé qué sea? ¡Ah, no! Es de las que se hacen en el desierto cuando... Es de las que se hacen en el desierto cuando... Cuando andas acá calaqueando. ¿Esto es vida? ¡Oh, sí, eso era vida! Ya la hice. Y aquí hay TNT, al parecer. No, no las puedo recoger. Ok, vamos a por mi caballo. Lo malo, igual que ya no puedo correr. No sé por qué. No sé por qué ya no pude correr. Pero bueno, vamos a agarrar mi caballiri. Balas ya traigo. No, no recogí balas. Súbete al caballo. Ahora, a correr, perro. ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! ¿Cómo corre el caballo? ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate, espérate. Vas al revés, mijo. Vas al revés, mijo. No sabes... No sabes correr o qué. Corre como el viento. Tiro al blanco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para allá! Concha, le vale. Ahí vamos bien, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Antes de llegar. Antes de llegar, le vamos a activar el modo lento. Nos vamos a bajar en bombizamicina. ¡Sas, as, as! Son los filerazos al cuate. ¡Oh, se vino para acá, se vino para acá! ¡Modo lento, bájate del caballo! ¡Bájate del caballo! ¡Bájate del caballo! Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. ¡Activa el modo lento, activa el modo lento! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Tráscale, tráscale, tráscale, tráscale! ¡Nos va a dar balas, nos va a dar balas! ¡No, no! Estoy a punto de liarla. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, comisario? ¿Qué pasa, comisario? Tráscale, tráscale, lo tienes. ¡Eh, me está dando patadones! ¡Ándele, ándele, ándele! Lo tienes, lo tienes, lo tienes. No soltó balas ni nada el vato. No soltó balas. ¿Y quién me queda? No lo veo ya. Ese man ya está bien petadote. Ya no puedo ni correr. Aquí tengo un bigote. No sé para qué sirve el botón del bigote. Yo creo para burlarme de ellos o algo así. Lo curioso es que ya no puedo correr. Puedo activar el cámara lenta. Me desacerco, pero no puedo correr. ¿Qué pata? A ver, a ver qué hay por aquí, qué hay por aquí. ¡Ah, pasé la misión! ¡Sí! No pude calaquear a los otros, pero qué importa. Ahí está. ¿Qué hago? Me dieron 1800 varos. Continuar. Delicado. Billy, Dolin. Oso polar en el desierto. No, eso no nos interesa. Vamos a ver. Vamos a ver los otros modos de juego. Ah, estos son todos los capítulos que hay. Regresar. Formación y duelo. A ver, vamos a darle en duelo. Vamos a meternos a duelo. ¿Por qué no me puedo meter a duelo? No me pude meter a duelo. No sé por qué. A lo mejor requeriré internet o algo así. Ah, aquí puedo. Aquí puedo estar practicando. Oye, oye. Está muy mal colocado el botón de disparo, la verdad. Súper mal colocado. Digo, igual yo soy remanco, pero como quiera, pues está muy mal colocado el botón. Ahí está. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás para practicar, para practicar. Pum. Pum. Hijo de tu pinflor, ahí no le di. Pum. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Pum. ¿Dónde, dónde, dónde? Pum. Munición está recargando. Pum. Pum. Oh, no le di. Pum. Pum. Me quedan dos tiros. Pum. A la cabeza. Pum. Ah, la bestia, no le di. Pum. Ahí está. Vámonos. Bueno, aquí es como para practicar. Está bien, solamente de eso sirve. Y ya solo me quedaría aquí el modo duelo, pero creo que para el modo duelo ocupamos internet. Así que vamos a activar el internet, solo temporal. A ver si, a ver que hay en modo duelo. Ahí está. Modo duelo. No, pues Efe no me deja entrar. Bueno, amigos, por aquí voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si se divirtieron, pues ya saben, dejen su like. Si quieren el juego, aquí abajo en la descripción lo encuentran. Chido Juan, la vimos. Bye.